¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo son estos pacientes? Al revés, en vez de que todas estén hundidos así, sobresale acá con una punta, con un borde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Con un borde así. Entonces, también, es por sobrecrecimiento de los cartílagos. Generalmente, el pecto cardinato es más inócuo que el excavatum. El excavatum, generalmente, causa problemas, malformaciones cardiovasculares o respiratorias. El cardinato no. Generalmente, es más inócuo. Yo no le digo benigno porque, estrictamente hablando de la palabra benigno, digo, o sea, hace bien. No, pues no hace bien. Entonces, para mí no existe ninguna enfermedad benigna. ¿No? Es un tumor benigno. O sea, que está bien ese tumor. Muy bien.